¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ahora, Angelina! ¡Vete! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya está! ¡Ya terminamos! ¡De! ¡Ay! ¡Vamos para Nacho, ¿no? ¡A tu! ¿Qué hacemos? Diana está loca por ahora Diana está loca por ahora Diana loca, estoy oh ¡Es una loquilla! ¡Es una loquilla! ¡Mi chingue! ¡Exacto! ¡Mi chingue! ¡Mi chingue! ¡Ay, qué canción tan romántica! ¡Sí, sentí perdón! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren este oso! ¡Fantástico! Heran va a hacerlo porque eso es oh ¡Heraan! 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 ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! Kuni como que habla ahora como la... ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! La de la cerveza, ¿no? ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Buenas burcas! ¡ correcto! ¡Buenas burcas! ¡Hay algo que llames legal! ¡Órale! ¡Órale! Huele a suyo. ¿Por qué será? ¡Qué raro! ¡Cuéntanos algo Geram! ¿De qué? No sé. ¿Qué te gustó hoy? ¿Qué te divirtió más? ¿Qué sabía de kimchi? A mí también. Comida. Vamos a buscar un lugar donde cenar porque no hemos comido propiamente. Quiero ir contigo. ¿Por qué te gustó? ¡No quince! ¡Boom, piches! Estás tan mal. ¿Por qué te gustas? ¡Porque te gustó! Todas las pizzas, 12. No me gusta rúgola. ¡Rúgola! ¡Arúgola! ¡Anchuala! ¡Anchuala! ¡Harry Potter! ¿Cómo se llama el menú? ¡Oh no! ¡Yo acabo de ir a Japón! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Por ser tan internacional! ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Chiquen? Sí. ¿Chiquen? Sí, tiene un oso. Vamos, vamos. Aparte, el lugar tiene un oso. Sosteniendo un pollo. Miren, está bien padre. ¡Chiquen! ¡Omuc! 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 ¡Foto, oye! Hay que pedir todo. Todo. Miren el osito bebé. Así. ¡Chiquen tu bebé! ¡Omuc! ¡Claro que no está muerto! Exacto. Pobras mujeres. Perdedoras como nosotros, hijo, donde quieran. Ustedes todos tienen el mismo gusto, de osos, nos gustan los osos. Señor, ella trajo su alcohol, no se vale. Miren ahí, hay un osito. Osito bebé. Poni, sales en mi toma del osito. No sale. ¿Si salgo? Sí. Super incomoda. Freaky Kuni. Ay, qué bonito su bebé. Sigo su menú. Creo que todos nos teníamos que poner una gorra. Pica, pica. Uy, no se ven, se ven borrosas. Lástima, adiós. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Mira el osito. Quítate. Ay, osito. Sale tu frente grande. Solo sale tu frente. Gracias. Mira. ¿Y le robas? Mamá. ¿Y le robas? ¿Y le robas? Ah, ¿no puedo ir? ¿Y le robas? pero yo digo ¡Nancio! ¡No! ¡Tú te metí tu nariz! ¡Nancio! ¡Tengo que estudiar! ¡Tengo que estudiar! ¡Tengo que estudiar! ¡Hola! ¡Azichon! ¡Azichon! ¡Nancio! ¡Nancio! ¿Cuándo viene Ñango? ¡17 días! ¡En 17 días! ¡Y el 23 de diciembre ya llega! ¡Mmm! ¡Para la Navidad! ¡Justo! ¡Feliz Navidad! ¡Pero no la va a pasar contigo porque va a tener... ¿Cómo se dice? Jet lag. Y va a estar como tú. Durmiendo todo el tiempo. Misela, ¿cómo estás hoy? Yo bien, ¿y tú? ¿Y tú? Nos gusta. Nos cae mejor que tú. Adiós. Porque ella no está aquí. Ella no me hace así. Ay, ¿qué le pasa? ¡Adiós! ¡Bulling! ¡Bulling! Me están haciendo bullying. Esto es bullying. En la sociedad es un grave problema en el mundo. Y todos los mexicanos y coreanos lo hacen a mí. No quiero ser chusea. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es la verdad. Ya no me hace así. Deberíamos hablar así en español. ¿Cómo? Te quiero mucho. 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 Yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Con muchos amores. Ay, qué pedorre. ¿Qué van a pensar los pedacitos de kimchi? Van a pensar que ella soy súper pedorra como tú. Pero ellas no saben que yo soy una persona así o sí. No, pero que no. Solo somos pedores en la privacidad de... Tú y yo. Ajá. ¿Qué opinas de Double Trouble en Corea? Me encanta. ¿Ah, sí? ¿Qué te ha gustado? Quesadilla de kimchi. ¿Qué opinas de Heram? Me cae súper bien. Es súper graciosa. Es súper cool. Me cae muy bien. Hasta le voy a dar mi tarjeta porque me cae bien. Ah, gracias. Para difundir a todos. Pues claro, porque eso es lo que las personas hacen. Pero yo no tengo tarjeta de trabajo. ¿Qué vas a decir? Kuni. Mini certificada. O sea, no se puede. Mini certificada de todo el mundo. Ay, yo tengo mi tarjeta. ¡Ah! ¡Tajera tiene tarjeta! Hazte una que diga. Es que yo fui a Chile como... Hazte una que diga Nini. Aquí está la salsa y aquí está el agua para comer pollos. Y aquí está el agua. Gracias. Cancho. Cancho. No, es como una salcita que es... No, es esa salsa que le ponen al pollo picante. Ajá, al pollo que es como picante pero es dulce. ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Yangnyeom! ¡Yangnyeom! ¡Aderezo! Sí, es eso. Ponychili sauce. 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 Por nuestra comida. El pollo. Ponyo. 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 Y tiene papas. Ella está comiendo la papa. Papas fritas. Papas fritas. ¡Mmm! Ham, ham, ham. Ponychili sauce. ¡Mmm! Eso sabe buenísimo. Buenísimo. ¡Mmm! 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 Fue lo que escuché. Iba a decir... ¡Come on, guys! Pedacitos de kimchi. Estábamos hablando de como nunca blogueamos desde nuestra casa. Porque es muy raro bloguear aquí. Pero la verdad es que muchos de los bloggers Close up Muchos de los bloggers que vemos Hacen vlogs en su casa Entonces dijimos Vamos a enseñarles Lo que hacemos en casa Es decir Usualmente lo que hacemos en casa es Dormir y comer A veces jugamos juegos de mesa Leemos libros a personas mayores No, no es cierto Entonces ahorita venimos llegando del estudio Porque fuimos a grabar Y son las Casi las once de la noche Entonces estuvimos grabando Como cinco horas No, como cuatro horas Y luego fuimos a cenar con Kuni Y luego regresamos Y luego un señor nos gritó en el metro Y luego todas nos asustamos Y paniqueamos, no es cierto Estamos exportando lo que vienen siendo Las pijamas navideñas De Felpa Navidad Oye, tu Navidad Y cancieta Felpuda también Yo traigo calceta Harry Potter Una amiga nos dio una jam No le vamos a poner jam Al pan Ah, yo tengo que decir jam Pan, pan, pan Mira, mi cosa más favorita de Japón Melón pan Melón pan Lo amo Ya estos son como las conchas Entonces tengo mucho amor por este pan Una amiga hizo mermelada de milk tea Miren, handmade dice ahí Muy amable Ella nos trajo un jarrón completo Esa amiga es Sojung Que ya la conocen Mi chingue Mi chingue Entonces súper buena onda ella Porque ella vino a grabar hoy con nosotros Pero sí Vamos a tratar de bloguearles Como mucha gente hace Muchos bloggers hacen vlogmas Que hacen vlogs diarios hasta Navidad Pero yo no podría Vamos a tratar de grabarles Más seguido Más seguido No van a salir diarios Pero vamos a tratar de grabarles Es que lo difícil además No es grabar, ¿no? Porque bueno Sacas la cámara Vives y grabas lo que vives Y eso está padre Y lo haces Y es bien fácil En teoría Pero la editada Eso es más complicado Hoy conocimos a una youtuber coreana Que habla español Y habla español Estaba en el estudio En el mismo que usamos nosotros Entonces de pronto Yo dije Vamos a preguntarle a ella Que quién es Y de pronto ella me dijo ¡Hola!